este grave lo que dice la nadie tiene razón o darle sí con la sí con este enrique no se quedó el palo y dijo mira es que cuidado 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 ah ah el palo el palo y aquí ya osa por tu culpa a mí y pero después de la camarada a la bestia pero es que no es fuerza, no es fuerza, quítense no me gusten mucho la pata, la pata estaba bien todavía, ya había soltado, ya había caído era mal que fue para adentro, no fue para afuera mi Dios, guarde no, pero así también se puede no, pero no me iba a zafar así se puede, con una sola ay, son de los que andan ahí con las motos mire mire, 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 mire mire, mire no, es que este ha sido de circo mire, 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 mire son de los que hacen no, mire, hilo, hilo hilo, espérate, hilo es que él es malabarista ah, es cierto, la avi va a cambiar acrobata 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 ay, bicho, te vas a caer el aplauso fijo listen, gane, chichi no, no tengo amigas yo lo dejo de los cortinos no, necesita fuerza y resistencia mire, ve, que había otro a, yo debo, voy a onde mire, le pusieron al a, a donde a, a donde a, a, a donde ah, champion ya, 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 ya y yo soy de la vida si no anda miren que le enseñe jajajaja este es el nombre hey Julio, de cuales son que vos no te dan nada los avispa y ahora si te fregaron las maqueras de la mamma de cuales son este es el nombre de Julio como ya quedan las la calteronja la ponemos en la tela blanca abajo si ni modo como cae tenia un puño de años de no hacer eso pero para eso necesitas callos y todo y practicas y resistencia porque ahorita ya no aguantaba ahora se papa lo que hacía chistín no lo hace vos no le da pena camiar no le da pena Julio y con el otro sostener la cuerda aquí mi diablo eso ha aprendido te vamos a dar clase con chistín ajá y te vamos a dar clase te vamos te vamos porque yo le voy dando las 이치ciones pero le voy a dar la inscripción para que que no va mal pero en el circo elурreco y dibujo acibita ayer también en la presa tenemos dos postres estuvo practicando monociclos y en el principio le tuvo miedo pero ya después como fíjate que antes no decían el circo 4k lo que tenemos todos animales faltaban nomás tomando el domador hoy ya llegó el chistón a la cuarta flor a una pista que vaya a parar y tener que pasar si o si no como el monociclo la forma rusa la alemana y hay una francesa y esta como se llama esta es la rusa porque ellos lo aumentaron y los demás empezaron a copiarlo ya le puede animal digo circo por razón que fue la quiebra del circo que quiere que le enseñe el chistín que quiero que el chistín me enseñe a hacer muchas cosas en el circo 4k porque cada vez que yo iba a un circo a la escuela siempre había payasas que a mi me cuenteaban entonces quiero aprender a cuentearles también no va al otro lado era por fuera ajá 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 pero si es una figura eso sí es pero ya aparte de la acrobacia es que la verdad ya no me acuerdo tengo quizás como unos cinco años por fuera no vio por dentro creemos tenemos la película también está pensando a saber que te acordás vaya ahora déjate venir déjate venir ahora de mí está ahora te toca voy a ver la verdad que está cortando sí estamos vamos a saltarte de los dos lados ahora soltaste los brazos lo que no es lo que no es lo que para que ustedes aunque intenten no va a poder hacer eso pero que en el machismo de columpio a 20 gente de él le puede de él le hija de él jajaja que puede pero en guatemala en república de grado a qué cholo en portesuelo hay uno en portesuelo hay uno que te sentás y tenés que tocar con el pie una campanita duro les recomiendo que se muevan así que se paren porque si tiene que moverse uno es como jugar boliche sí prácticamente como boliche señal de diablo señal de diablo pero agarra más velocidad parado eso le empujado a hacerla es que lo que pasa es que si jalas el aso ella se va a caer empujada empujada ahí va mal con las manos hija jajajaja mona cuando no va a estar parada la mona de la piedra más fácil su dice de la de aquella piedra y después de dormir es que no le frenen tampoco así que los frenones los frenones esos de abajo pero no lo aprende cuando la agarré no lo aprendes tampoco porque puede caer ay si ya me duele pero no duele mucho también esto es que no sé por qué y le digo que es bien acelerada y el otro día subieron a la cara y también así y no sé por qué dale pues pero dale con todo a este diablo sea el palo seguro vaya bicho misión misión bichos me canlo quítate 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 pobrecito Julio de allí agarraste de allí mesete agarra quítate o quítate el tío este muñeco no es los huevos con frijoles, no me he cepillado después de comer, es normal, si ya andan los bichitos ahí, pregúntale quiénes huecos, no si es la gracia, el que quería que lo hicieran y no lo hicieron, que aburridos